Tanto cielo No sé qué pasará, no sé qué pasará Cuando el amor no alumbra más No hay más ley que el dinero, ni más ley que la maldad Y con ello el deseo de comprar la libertad No, 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 no sé qué pasará, no sé qué pasará Cuando el amor no alumbra más El mundo ya no sabe amar Y vive inmerso en vainidad El mundo ya no quiere amar No, no, no sé qué pasará Sin amor no hay motivo, ni razón para vivir En el mundo se ha perdido la alegría de reír No, 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 no sé qué pasará No sé qué pasará Cuando el amor no alumbra más El amor se ha vuelto sucio Ya no existe caridad Y vendrá un nuevo diluvio Y una guerra universal No, 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 no sé qué pasará No sé qué pasará Cuando el amor no alumbra más Cuando el amor no alumbra más Cuando el amor no alumbra más El mundo ya no sabe amar No, 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 no sé qué pasará Qué pasará Qué pasará Qué pasará Qué pasará